Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Yo y mis ojos también Hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¡Ay, corazón! Viviendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Me alejo pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí ¡Ey! ¡Ey! ¡Estas palabras bonito! ¡Muchas gracias por buenas noches, damas y caminos! ¡Gracias por su cariño de esta nochecita! ¡Y este aplauso bonito para el mariachi cruyente! ¡Tú, damas y caminos! Me imaginé a pena y me hizo mal Ay, amor, ay, qué dolor Me muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Te miré con tu melena al viento Y tu mirar al rato de tu escote y tu luna Ay, amor, ay, qué dolor Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Estos celos me hacen daño, pero te esperé Vamos a preferir vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tuve coche y lo perdí Contigo tuve casa Por eso es que no me caso, mija Porque nos quitan el carro, nos quitan el coche Y luego, ¿qué, compadre? Se nos cobran el child support ¿Sí o no? Y lo perdí Ay, corazóncito Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Un aplauso para el alcalde, claro que sí